A nuestro Dios todo poderoso, a nuestra Virgencita del Valle, a las Omeches, a todos los partidos aliados, a todo el pueblo del municipio Santiago Marino, quienes alzaron su voz y le pidieron a nuestro presidente Nicolás Maduro que entregar al ministro Dante Rivas para venir a gobernador la casilla del municipio Marino. Quiero agradecer a nuestro comandante gigante, el mayor de los revolucionarios de nuestro líder, y el presidente Nicolás Maduro por escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios, y haberle liberado para venir conjuntamente con todo el pueblo de Marino a dirigir esta casilla que está en manos del traidor.